Precios B2B vs B2C LinkedIn Pro Activo 1094 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa en el que nos encanta hablar de LinkedIn como una plataforma maravillosa para hacer visible nuestra marca y hacer negocios por la misma. Así que bueno, estamos arrancando el mes de diciembre, jueves, primero de diciembre del 2022. Vamos a hablar en el segmento de ventas sobre, como habíamos dicho, una comparativa de cuáles deberían ser los precios B2B vs los B2C. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? Pues si es que nosotros en nuestra diversificación de portafolios lanzamos productos o servicios o consultorías, ¿no es cierto? Para estos dos ambientes, ¿no? Y es que debemos tener la premisa de que el precio siempre, siempre, siempre va a depender de los costos que tú tengas, obviamente, ¿no? Entonces, igual, en ambientes B2B, donde tienes que preparar presupuestos, ¿no es cierto? Hacer una propuesta, de hecho, les voy a dejar en las notas del programa el enlace en lo que deberíamos tomar en cuenta para la elaboración de propuestas, ¿no? Y no verlo como una simple, este es uno de los grandes errores que también lo comentábamos en el episodio respectivo, donde se plantea un presupuesto como una factura. Entonces, donde la gente va directamente a ver el precio y se acabó. Cuando tú lanzas una propuesta, incluso una propuesta personalizada que no debería llevarte mucho tiempo porque estandarizas muchos procesos, ¿sí? Sin quitar el tema de la personalización, que es muy importante, es muy importante tomar en cuenta estas propuestas, estos presupuestos. Y en estos presupuestos, ¿no es cierto?, que van dentro de la propuesta, debes tomar en cuenta, pues, todas las herramientas, los costos de consultoría. Y aunque, y en ambientes B2B, cuando entras en un proceso de negociación, cuando te ven de pronto, te perciben caro el producto, ¿no es cierto?, es importante que tú negocies, ¿no? Y cuando negocias, tienes que seguir, y lo habíamos hablado en esta semana, aportando valor. ¿Cómo tú das valor a ese cliente, no? Entonces, normalmente, cuando ya se entra en procesos de negociación y hay un enfoque basado en resultados, donde se habla de un porcentaje, ¿no es cierto?, normalmente tú podrías incluso bajarte hasta un 49% para la otra persona, a los dueños, darles el, o a la empresa que te va a contratar, un 51%, porque ahí ellos están sintiendo que están, que tienen, digamos, pues, que como la mayoría y están en control, ¿no? Entonces, siempre, cuando brindes y quieras proyectar el valor que vas a dar a tus potenciales clientes, debe ser transparente. Ellos al final del día saben que vas a ganar, pero al final ellos tienen que entender o tienes que demostrarles que ellos van a ganar más, ¿no es cierto?, cuando tú intervengas en este proceso, ¿no? Por eso, al final, también sí sería bueno aterrizar esto con números para que las empresas puedan identificar claramente cuál es ese proceso de ganancia, ¿no? Donde es interesante también ya las empresas grandes te piden, bueno, cuál es esa metodología probada que tú tienes. Esto también es importante mostrarlo, ¿no? Y como digo, aterrizar en el tema de los números. Ahora, ¿qué pasa con los precios B2C? Si te ven caro, pues, sencillamente no te van a comprar. Por eso es importantísimo armar estrategias de downsell en el cual muestras algo de menor valor, ¿no es cierto?, muy relacionado al producto, al servicio del cual el cliente esté interesado. Y, pues, dentro de esto podríamos mostrar talleres, workshop, cursos, libros digitales, en fin. Todas estas estrategias de downsell te ayudan para que no pierdas la venta, ¿no? Entonces, bueno, con estas reflexiones les dejo. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, muchos negocios en este proceso de diversificar, como decía al inicio, el portafolio de productos. Necesitamos, pues, trabajar tanto los precios, ¿cómo deberíamos trabajar? Los precios en un ambiente B2B, con negociaciones y propuestas incluso hasta elaboradas con alto valor. Y las de B2C, ¿no?, que son donde llegas a consumidor final o aquellos profesionales, freelancers y todo, que necesitan también de ese conocimiento. Y esto nos ha ayudado a nosotros también de manera muy interesante a todo tu conocimiento, tus servicios, todo lo que tú puedas dar, puedas diversificar a no solo enfocarte al B2B, sino también al B2C. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Si ya saben que esto les gustó, por favor, recomendar a ese profesional que le puede servir y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasters que nos ayudan a seguir creciendo. Sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando la semana con el videoblog de Katia. Se les quiero mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.